Música Haciendo estoy la historia de mi familia Las razones por que lo hago yo son claras para mi Mi historia y libro de memoria yo escribiré Y un registro de familia así siempre tendré Hoy les voy a contar la historia de mi familia Soy un maestro, tengo 8 años y les voy a explicar la historia de mi familia Él es mi bisabuelo Es papá de mi abuelo Ella es mi bisabuela Martínez Paredes, mamá de mi abuelo Él es mi bisabuelo Pero yo es papá de mi abuelo Ella es mi bisabuela Estela Pameros Mamá de mi abuela Él es mi bisabuelo Tolerán Morales Mamá de mi abuela Él es mi bisabuelo Tomás Coté Papá de mi abuela De ellos nació mi abuelita Pobal Mamá de mi papá De ellos nació mi abuelito de Né Papá de mi papá Mis abuelos nació mi papá de Né De ellos también tuvieron una hija Que es mi tía De ellos dos nació mi abuelita Paine Papá de mi mamá De ellos dos nació mi abuelita Paine Mamá de mi mamá De mis abuelos nació mi mamá Mirados De ellos dos tuvieron un hijo que mi tío falló mi papá y le nació mi hermano y después murió mi mamá de gata a lo último yo nací este es mi amor que la abriga mi mamá 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 mi mamá